Al oriente de Torreón, el fraccionamiento Quintas-La Perla quedó bajo el agua. Con la lluvia, que duró más de cinco horas, el agua entró a las viviendas. La casa de la señora Celina es una de las afectadas. Prácticamente, su sala, comedor, cocina, baño y patios quedaron entre el agua de lluvia. Se mezcla, salen las aguas negras, los olores, los patios están inundados. Aunque lo intentaron todo, sus muebles se dañaron. Celina explicó que aunque reportan, nunca llegan los bomberos o protección civil. Ella dice que este problema siempre se presenta, pues la constructora incumplió con servicios en este sector, como un cárcamo y un buen drenaje. El pozo de absorción no está terminado. De hecho, terminaron, detuvieron la obra porque supuestamente que está mal planeado. Y empezaron a hacer planes para volverlo a construir o arreglar las cosas. Porque desde que yo me cambié desde diciembre y todas las lluvias que han estado, nos ha estado metiendo mucho el agua. Marcamos también para protección civil para que vinieran, pero no han venido. En esta casa perdieron un día de trabajo, pues no pudieron salir. Celina y su familia tuvieron que tratar de salvar sus pertenencias. Piden apoyo de autoridades, pues además hay riesgo de infecciones, ya que el agua negra y la proliferación de insectos comienzan en esta zona. Telediario